La semana pasada se llevó a cabo la quinta edición del Guatemala Future Series, con la participación de atletas de primer nivel provenientes de Japón, Indonesia, Canadá, Estados Unidos, Ecuador, Francia, México, Brasil y Guatemala. Los primeros lugares fueron Muhammad Sultan de Indonesia en singles masculino, Tomoka Miyazaki de Japón en singles femenino, Daigo Tanioka y Maya Taguchi en dobles mixtos, Meisudo y Maya Taguchi en dobles femenino y Muhammad Halim y Muhammad Sultan de Indonesia en dobles masculino, en un gran duelo contra los guatemaltecos José Luis Granados y Antonio Ortiz. Nuevamente nuestro país demostró que cuenta con todo lo necesario para la organización de eventos de talla mundial y que la Federación Nacional de Badminton de Guatemala realiza un gran trabajo de preparación en todas las categorías. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!